Música Nabucodonosor, el rey de Babilonia, cuyo se engrandeció Con gran idolatría, hizo una estatua de oro, y una orden dio Que el que no la adorara, a un horno ardiendo en fuego Ay, echado será Entonces los que oyeron, ante ella se postraron Y como nunca faltan los chismosos, le dijeron Escúchanos, rey, lo que te vamos a contar Hay aquí unos varones judíos Abednego, Sadrach y Mesach Que no creen en los dioses nuestros Porque el Dios de ellos es Jehová Música El rey se enfureció, y al horno los echó Pero Dios los libró Al rey lo castigó, y al campo lo mandó Hasta que arrepentido su error reconoció Porque en un animal, Dios malo convirtió Por eso tú, mi hermano, no te vayas a exaltar Dale a Dios la gloria que le es digno de adorar Te alabarán los reyes de la tierra, oh Jehová Por eso tú, mi hermano, dale la gloria solamente A Jehová de los ejércitos Porque sólo el Dios El rey se enfureció, y al horno los echó Pero Dios los libró Al rey lo castigó, y al campo lo mandó Hasta que arrepentido su error reconoció Porque en un animal, Jehová lo convirtió Por eso tú, mi hermano, no te vayas a exaltar Dale a Dios la gloria que le es digno de adorar Te alabarán los reyes de la tierra, oh Jehová Amén